Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, cultura ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? La Red de Escuelas Verdes, un programa de comunicación y educación ambiental impulsado por la Fundación Eco Urbano, culminó su tercer año consecutivo de trabajo con las escuelas de la ciudad de Paraná. Era una jornada llena de actividades en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Talleres, dinámicas, proyección de videos y música en vivo fueron algunas de las actividades que los alumnos disfrutaron. Veamos la nota. Este es el primer año que nosotros trabajamos con Red de Escuelas Verdes y la verdad que la experiencia fue muy buena. Cada cosa que se ha hecho, cada salida, fue muy enriquecedora para los chicos. Todo sirve. En particular, la jornada de hoy ha sido muy buena también. Tuvieron la participación de los chicos. Bueno, con las actividades que se hicieron también fueron muy productivas. Nosotros más que nada nos interesamos más en lo que es las cosas de la vida y todas esas cosas. Tenemos muchas canciones sobre el tema de lo que es la violencia de género, las adicciones, de cómo cambia toda una sociedad del barrio, cómo se está pasando la delincuencia, mucha delincuencia. Cantamos el tema de los derechos. En cada tema que yo escribo, yo me inspiro en cada cosa que pasa en el mundo. Lo que yo más estoy en contra es del aborto, del maltrato a la mujer, maltrato a la animal. No se lleven por lo que dicen los demás. Y si tienen un sueño que cumplir, cumplanlo. O sea, el sueño es uno solo y siempre va a haber una oportunidad para poder llevarlo. ¿Qué aprendieron hoy que tienen que hacer día a día en la escuela o en su casa para cuidar el planeta? Esa es tanta electricidad, hay que cuidar el medio ambiente, reciclando, separando la basura. Tener el planeta limpio, no tirar la basura a la calle, tratar de andar más caminando, bicicleta, colectivo, para no contaminar el planeta. A los chicos, en realidad, el tema de las salidas, el interactuar con la naturaleza, eso les gusta mucho. Nosotros estamos muy agradecidos de que ustedes se hayan acercado también a nuestra escuela. Muy agradecidas que estamos también con ustedes que nos dan la oportunidad de hacer todo este tipo de actividades. ¡Eles buena suerte! Con esta jornada, se cierra un nuevo ciclo de trabajo de la Red de Escuelas Verdes, con 17 escuelas primarias, públicas y privadas, con las cuales se realizaron talleres educativos, visitas guiadas, obras de teatro, plantaciones de árboles y eventos del calendario ambiental, que tienen como objetivo sensibilizar a los más pequeños sobre el cuidado del planeta. Todo esto no podría realizarse sin el apoyo estratégico de empresas como ENERSA, Nuevo Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, Johnson Acero y Papelera de Entre Ríos. Y además, contamos con el apoyo de ERSA y Transporte Mariano Moreno, quienes prestan sus unidades para poder transportar a los niños. No se mueva de la pantalla de Canal Nuevo Litoral, el canal donde juntos construimos cultura ambiental.